La Prensa.mx Pero hay que ver cuánto fue registrado como deuda y en base a eso tomaron la decisión nosotros. Ustedes han dicho que son 20 y ellos reclaman 41. Así es, tengo entendido yo por lo que es el Secretario de Finanzas que son alrededor de 20, un poquito más, de 21 millones aproximadamente. Sin tener ya toda la documentación, sino un aproximado. Pero ellos en la reunión me dijeron que eran alrededor de 42 millones. Y bueno, eso vamos a nosotros a esperar, no quisiéramos adelantarnos, de dar ya una opinión. Nos vamos a esperar para ver la documentación, a ver a cuánto se han estado. ¿Hay alguna posibilidad de que entre el récord nuevamente a levantar la basura? Yo creo que la posibilidad es de que el municipio preste el servicio. ¿Se tiene contemplado revocar o cancelar el contrato? ¿Perdón? ¿El Tango Municipal de Desarrollo de la Obra Pública? ¿Para cuándo gastará el servicio? Bueno, lanzamos lo que es la convocatoria primero para hacer las modificaciones a lo que es el reglamento. En base a eso vamos a tomar todas estas medidas para el plan de desarrollo. Estaremos ya en los próximos días tomando medidas necesarias, sino más pronto que tienden ya aquí. Valencia, la participación de los ciudadanos en cuestión del pago del predial, ¿cómo lo han observado en estos primeros días? Ya sé que contentos con lo que es la recaudación en lo que es el impuesto predial. Hemos ido de menos a más desde lo que ha sido hasta el día de hoy. Ayer fueron alrededor de un millón ochocientos mil pesos los recaudados. Y bueno, qué bueno que la gente ha venido a lo que es cumplir con la obligación del pago del predial y que ellos tengan la plena seguridad de que esto se va a convertir en obras. Y más aún que también estamos nosotros dándole por el pago a todos los contribuyentes que paguen a tiempo lo que es el seguro de las casas. ¿Qué tal de ustedes sobre cómo andan las finanzas de Comunicación? También estamos por definir, les decía yo que posiblemente en esta semana les diría que digamos ya cómo recibimos tanto el municipio como el municipio. Y vamos a tener nosotros que darles a todos ustedes la información y a la ciudadanía, ¿no? Para que conozcan cómo recibimos la administración y en qué estado estamos en justicia. ¿Se contemplan las dudas también por esto? Por lo que hemos escuchado también, señor. La verdad no quisiera yo adelantar comentarios, ¿no? Para no equivocarme, pero pues a lo mejor ya el día de mañana. El presidente actualmente se está viviendo aquí en Reynosa, ¿aún en Estados Unidos? ¿En Reynosa? Ahí en la colega Montecasino tienes tu casa. Acá debemos que por ahí pretenden instalar algunos detectores para incrementar los detectores aquí. Bueno, yo creo que eso se ha venido practicando desde mucho tiempo. Lo que pasa en los Estados Unidos, como en los federales, como en el gobierno del Estado también se tiene. Bueno, es solamente empatar la mía desde el día de ahora que tenemos un secretario de Seguridad Pública. También que ha cumplido con todos los exámenes y todos los métodos que establece la federación. Como lo dije en campaña, bueno, el estar a la par de todos ellos en todas las mías. Alcalde, si hay la posibilidad de que el municipio retoma un servicio de recolección de basura, ¿esto implicaría un costo muy grande para pagarle a la empresa la compensación que marca el municipio? Bueno, es que lo que yo te digo, no me quiero adelantar de decir que él va a tomar por parte el municipio. Vamos a dejar que la Comisión excluye los temas que están en la mesa sobre todo el tema de la concesión de basura. Y en base a eso vamos a tomar la mejor determinación para Reynosa. Júralo que no vamos a tomar una decisión que venga a afectar al municipio. No nomás en mi administración, sino en la administración de los principios. ¿Ya se contempló revocar o cancelar el contrato? ¿Cuándo? ¿Ya se contempló revocar o cancelar el contrato? No, la verdad no se ha considerado nada. Se ha considerado nomás de que se puede examinar a fondo lo que se está... ¿Cómo considera usted la actuación del exalcalde, Óscar Lúber? ¿Fuella responsable de toda esta situación que enfrentaba? ¿Pero qué situación? Pues los deudas, paz... Bueno, mira, yo creo que fue una administración que hubo mucho avance en la administración que pudimos ver un crecimiento en la infraestructura, que es lo que nos tocaba en nuestra ciudad. Hemos visto algunos, como ya lo dices, algunos adeudos, pero también tenemos y lo daremos a conocer unas posibles recuperaciones, lo que son pagos de derechos también. Y bueno, vamos a hacer un corte, ¿no? ¿Cuánto a favor, cuánto en contra? Y vamos a ver en esa día a fin. ¿Algunos municipios han anunciado recortes de personal a nivel local? ¿Se tiene contemplado para sanidad de las minas? Sí, claro. Nosotros, comparado con lo que fue la administración pasada, estamos viendo con el número de personal que trabajaba cada una de las secretarías, y en vez a eso estamos disminuyendo considerablemente el personal, para que de esta manera podamos trabajar mejor, pero por menos personal. ¿De cuánto se espera que sea la plantilla? El número no sé, pero es alrededor de bajar un 30% de las secretarías. El contacto de paz tiene muchísimas ventajas para la empresa. Por ejemplo, no le pueden hacer nada por no estar prestando el servicio. En ese sentido, ¿están revisando esta situación? Porque, en general de cuentas, es contrario a lo que marca el código municipal de las obligaciones que tiene la empresa. Es lo que te comentaba, jurídicamente, tanto en lo económico, se están evaluando cada una de todas las cláusulas establecidas en la administración. Lo importante aquí es poder llegar a unos reglos, pero como dices, si hay alguna cuestión que va en contra de los reglamentos que tenemos nosotros como municipio, bueno, también hay que tomar cartas en el asunto. En un dado caso, de que si llega a seguir esta empresa, pues establecerlo como informe y hacer las mejores oportunidades para nuestro municipio. Cada vez la administración a otras, tú sabes que son circunstancias muy distintas a las que se viven y bueno, vamos a acoplarnos a lo que nuestro municipio necesitara. Pero no quisiera ya este tema adelantar muy mucho. La comisión es quien está estudiando este caso y bueno, pues tendremos a la brevedad ya una decisión final.